Comenzamos, como decimos, muy pendientes de Granada, de ese choque entre dos autobuses y un turismo que ha dejado un fallecido y 35 heridos. Siete de ellos están graves. Ha ocurrido en la autovía A92 a su paso por Moraleda de Zafayona. Los heridos han sido evacuados a dos hospitales de la provincia. En los dos autobuses viajaban un total de 101 personas, según ha precisado el 112. La circulación sigue condicionada en el punto del accidente, por lo que se ha habilitado un desvío alternativo en sentido Sevilla. Las personas que han resultado ilesas han sido trasladadas a un hotel cercano a la zona del siniestro.